bueno mi gente interactiva de youtube hoy le vengo a traer noticias de la semana en primer lugar vamos a hablar de los procesadores ryzen 7000 anunciado hace unos días luego estaremos hablando de las tecnologías que van a incluirse también con esos procesadores es decir no solamente ryzen 7000 sino también los procesadores de intel de 12a generación alderley que son compatibles con módulos de memoria ddr5 y pc express generación 5.0 y por último estaremos hablando de las tarjetas gráficas rtx 3050 donde asus ha sido la primera en anunciar algunos diseños y también oficiales en su página web recuerda que toda esta información también la puede encontrar en la sesión de noticias en la página web efe interactivo puntocom así que no duden en ingresar en cuartelan sus favoritos empezamos con los ryzen 7000 estos fueron anunciados en el ses 2022 que fue organizado en las becas este año para aquellos que no saben qué es el ses es un evento tecnológico que se realiza cada año para presentar innovaciones en todo tipo de tecnología tanto en móvil y robótica hardware software redes y hasta mucho más lista su directora ejecutiva de amd fue la persona encargada de presentar los procesadores ryzen 7000 realmente no hubo información nueva que no conociéramos desde el año 2021 ya que venía filtrándose mucha información teniendo en cuenta de que este socket iba a cambiar que no es el mismo de las generaciones que venimos usando va a ser el g a 17 18 fabricada en 5 nanómetros cuyo socket va a ser el am 5 y la arquitectura que ha influido en este cambio es la sin 4 todo eso indica de que para poder usar también tecnología como el ddr5 y la generación pc express 5.0 vamos a tener que comprar o hacer un cambio en la motherboard lo que indica de que vamos a estrenar absolutamente todo ddr5 pc express 5.0 y procesadores mostrar un pequeño clip de halo infinity y llegando a los 5 giga hercios en todos sus núcleos con rendimiento esa información que tenemos a la fecha posiblemente en estos cursos de los días un elemento de computés tengamos más información y más pruebas de rendimiento y desempeño sobre esos procesadores respecto a los módulos de memoria ddr5 vamos a encontrar varios cambios uno de ellos más notorios son las velocidades que se manejan en megahercios normalmente en la ddr4 podemos llegar hasta los 4000 megahercios pero a partir de la ddr5 vamos a manejar frecuencias desde los 4800 megahercios a los 8000 megahercios por ahora estamos encontrando algunos módulos de 4800 a 6400 pero con el tiempo pues van a ir apareciendo velocidades mucho más altas no va a ser compatible las ddr5 con model boards que tenga ddr4 por si se lo pregunta pues ya se lo voy resaltando y como les dije hace un momento va a ser necesario comprar una nueva model board respecto a las latencias en la ddr5 si son un poco más elevadas ya que encontramos cifras como la cl36 cl38 y cl40 aunque éstas se compensan con las grandes velocidades que manejan en esta nueva tecnología es decir que son bastante rápidas de todas formas haciendo un poco de historia recuerden que cuando recién salió la ddr4 con el tiempo fueron mejorando las latencias y las velocidades al ser una tecnología nueva tenemos que darle un poco más de tiempo a que esta vaya madurando vamos a encontrar el perfil xmp pero en la versión 3.0 normalmente en la ddr4 manejamos el xmp versión 2.0 para aquellas personas que no saben qué es el xmp o qué significa pues es string memory profile y lo que hace es que a través de su motherboard puede activar este perfil y le permite a usted overclockar o mejorar o también optimizar los módulos de memoria que ustedes hayan comprado siempre y cuando sean compatibles para la ddr5 pues se va a manejar el xmp versión 3.0 respecto al consumo o voltaje en la ddr4 se maneja 1.2 voltios y en la ddr5 se va a mejorar a 1.1 voltios tal vez la diferencia es una décima pero créanme que si un equipo que tenga cinco módulos de memoria ddr que esté encendido día y noche que tal vez esté como estación de trabajo se va a representar en la factura eléctrica ahora este consumo también ha sido mejorado ya que las memorias ddr5 van a contar con un propio regulador que le permite una mejor estabilidad y disipación en el recorrido de este voltaje y quiere decir eso normalmente quien maneja el voltaje o regula el voltaje se encuentra en la mover bora ahora este ya se va a encontrar en cada módulo de memoria ddr5 a continuación podemos ver la diferencia en cuestión de ancho de banda en las distintas generaciones de módulos de memoria ddr ahora vamos a hablar de las rtx 30 50 nvidia busca a la fecha que el 75 por ciento del mercado que aún está usando las letras gtx se pase a la rtx por eso la clase 50 es una referencia que va a permitirle a muchos usuarios puedan pasarse por el valor económico a una serie 30 esta va a incluir sus tecnologías ray tracing trazado de rayos y el dl ss deep learning super sample a continuación podemos ver una imagen comparativa de lo que es la rtx 30 50 con la generación pasada gtx la rtx 30 50 se va a encontrar disponible a partir del 27 de enero del presente año 2022 y va a tener un costo aproximado de 247 dólares cabe resaltar de que estas tarjetas gráficas incluyen ray tracing de segunda generación y núcleos tensión core de tercera generación nada que envidiarle a las demás hermanitas de la serie 30 asus por su parte si ha mostrado oficialmente cinco versiones de la clase 50 encontramos la rock street geforce rtx 30 50 y también más a encontrarla en su versión overclock edition que diferencia tenemos aquí tres ventiladores que tienen cierta tecnología dos de ellos ventiladores que se encuentran a los lados van a girar de derecha a izquierda es decir contrario a la manecilla del reloj mientras que el que se encuentra en el centro va a girar al lado contrario es decir al lado correcto de la manecilla del reloj es decir de izquierda a derecha esto permite que el ruido no sea tan alto y de que haya una buena eficiencia en el momento que usted usando el mayor rendimiento de esta tarjeta gráfica para evitar el calentamiento la otra versión es el asus dual geforce rtx 30 50 que también tiene su versión overclock edition y aquí la diferencia es que tiene dos ventiladores y el asus fenix geforce rtx 30 50 tiene un solo ventilador la asus dual geforce y la asus fenix son más pequeñas lo que permite que para aquellos gabinetes que son un poco más angostos pues ésta sea fácil de instalar la 30 50 en cuestión de especificaciones va a contar con generación pc express 4.08 gigabytes ddr6 dos puertos hmi 2.1 nativo y 3 display por 1.4 a nativo por mi gente interactiva youtube no olviden irse sin dejar su like y suscribirse al canal como siempre les hablo franz gaviria que tengan un feliz día una feliz tarde o una feliz noche bye bye